Desde un antiguo tocadiscos hasta un cortacésped, todos guardamos objetos que ya no usamos y que lo único que hacen es ocupar espacio. Mismamente hay ropa que hace mil años que no te pones, o utensilios de cocina que te regalaron cuando te ibas a casa que no has ni utilizado. Pues entre cacharros y muebles y varias cosas que no se utilizan. Pues todos estos objetos tienen un valor si decidiésemos venderlos. Para ser exactos, unos 4.000 euros de media por familia, según el portal web segundamano.es. No recuperas gran parte de lo que compraste cuando te lo compraste nuevo, pero por lo menos te lo quitas del medio y consigues sacar algo de dinero. Las nuevas aplicaciones móviles y páginas web donde vender objetos de segunda mano no son suficiente motivación para deshacernos de lo que no usamos. El 94% de los encuestados reconoce acumular cosas en casa. ¿Los motivos? Lo vamos dejando y esto ya no lo llevaremos y ahí se quedan. Este es solo un pequeño porcentaje ya que la mayoría guarda objetos que no utiliza porque... Está ahí diciendo, bueno, ya lo utilizaré, ya lo utilizaré, pero... Pues como un recuerdo, ya está, o sea, simplemente así. Los objetos de electrónica, ocio y deporte son los que guardamos con más frecuencia. Pero en las tiendas de segunda mano aseguran que cada día es una sorpresa. Luego hay días que te traen cosas que son increíbles. Tengo en la puerta una incubadora de huevos de avestruz. Ropa, móviles, juguetes y hasta videojuegos. Todos tienen un valor y cuanto más tiempo los acumulamos, más se deterioran y menos valdrán en el futuro.